Esta mañana me levanto y descubro que Carla Galeote me pone, no, no hagas ese chiste, vale, que Carla Galeote, la tiktoker feminista, había decidido exponer públicamente, habiendo grabado durante 15 minutos a su vecino, haciéndose un pajote en su propia casa. Sí, Carla Galeote vive en la casa de enfrente, salió del balcón, vio por la ventana, primero vio por su ventana y posteriormente atravesó con sus ojos la ventana del vecino, vio que se estaba haciendo una paja y en lugar de darse media vuelta e irse como haría una persona normal, decidió acosarlo hasta el hartazgo durante 15 minutos, mirándolo fijamente por diferentes ventanas, hasta que el tipo se dio por aludido y Carla, según su testimonio, se encaró directamente con el señor e incluso bajó y le tocó el timbre y el señor se habría disculpado diciendo que, por favor, que no quería problemas. Vamos a hacer un repasito por esto, primero vamos a ver el video, vamos a reaccionar a él, posteriormente vamos a empezar a plantear todas las dudas que podrían surgirle una persona normal en torno a esta situación y después vamos a ver todo lo más gracioso que me encontré por internet, mis memes favoritos al respecto. Esto empieza así, recordemos, Carla Galeote graba este TikTok. He salido por primera vez al balcón de mi casa. ¿En serio? ¿Salió por primera vez al balcón de su casa? Todo este tiempo no había salido al balcón. Y el vecino de 70 años cuando... ¿Cómo sabe la edad del vecino? ¿Cómo sabe que tiene 70 años? ¿Lo conocía de antes? Me ha visto, se ha desplazado de frente mío y mientras me miraba se estaba... Pará, pará, pará. Carla Galeote sale por primera vez a su balcón, ve a su vecino de 70 años, que no sabemos de qué manera puede tener tan clara la edad, ve que se está haciendo una paja y según el relato de Carla, cuando este señor ve que Carla lo estaba mirando, decide desnudarse en frente de ella. En frente de ella, no como si estuviera él en su casa, ¿no? Estando ella en otro edificio. ¿Qué os pasa a los señores de... A todo esto vamos a aclarar que está mostrando al señor, se ve despondo al señor haciéndose una paja, que a todo esto no lo vemos desnudo, lo vemos vestido con la parte de arriba de la ropa. Y lo único que le censura es el pene, porque si este señor después, este video se viraliza como ya ha ocurrido, y los nietos terminan viendo a su abuelo hacerse una paja en su casa, a ella no le importa lo más mínimo. Lo peor de todo es que he reaccionado 15 minutos después, porque no cabía en mi asombro de lo que estaba viendo. O sea, estuviste 15 minutos mirando al señor para posteriormente reaccionar. Estaba en el balcón, mirándole fijamente... Carla, no digas esas cosas, corazón. Si vos querés escrachar a una persona en internet, no digas que te quedaste mirándolo fijamente en el balcón, porque la acosadora sos vos. O sea, el señor está en su casa, no está la tuya. Si vos me decís que entras a tu casa y te encontrás un señor desnudo en tu sofá haciéndose una paja, te digo que no solo lo grabes, sino que llames a la policía, en realidad. Pero el señor estaba en su casa. Sos vos la rarita, sos vos la perturbada, que está durante 15 minutos en un balcón, viendo como un desconocido se da autoamor. Me encanta porque ella lo consigue como una actividad grupal, ¿no? Y hemos estado 15 minutos, yo yendo de una habitación a otra, de una ventana a otra, y él seguía. Era una actividad conjunta. El tipo se hacía una paja, Carla miraba, beneficio para todos. Y hasta que al final he salido diciéndolo, usted, ¿qué está haciendo chiñando? Y ha salido corriendo. Pero, a ver, a ver, yo no entiendo, la ventana está cerrada. Por lo menos en el video parece que la ventana está cerrada. Vos desde el balcón de enfrente le gritaste al señor con la ventana cerrada y el señor salió corriendo. ¿Hacia dónde? Hacia su propia casa. O sea, estaba en su casa. He cogido, he cerrado la puerta de mi piso, me he ido corriendo al, al, a tocar el... Estás muy nerviosa, Carla, reléjate. Relájate porque así no me lo vas a poder contar bien. Al, al, a tocar el timbre y me dice, perdón, 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 no vuelven a pasar, yo no quiero problemas. O sea, eh, por favor... ¿Cómo sabía cuál era su timbre? Tiene muchas inconsistencias de esta historia. O sea, es posible que Carla haya visto a su vecino grabando, o sea, haya visto a su vecino haciéndose una paja y haya decidido grabarlo? Esto es perfectamente posible. Hay un video. Hay más posibilidades de pensar que sí ocurrió que que no. Ahora, tiene 70 años, grité y el tío huyó. ¿Hacia dónde huyó? Le toqué el telefonillo del timbre. ¿Cómo sabés cuál es su casa? Y si el tipo realmente hubiera hecho eso, no le hubiera convenido, no sé si es tan rápido pensando, pero no le hubiera convenido decir, no, señorita, disculpe, se he equivocado de piso, no sé de qué me habla. Por favor, basta ya, de verdad lo digo, basta ya. Dejad a las mujeres vivir su... Señora, a ver, yo entiendo que te pueda resultar incómodo e incluso un poco asqueroso ver a una persona mayor a través de tu balcón en su casa realizándose autoamor. Pero nadie te está haciendo nada a vos. ¿Cómo basta ya dejar vivir a las mujeres? ¿Dónde puede hacerse una paja a un tipo? Porque en su casa parece que no. Yo te entiendo que en un bus, en un parque, frente a un colegio, no está bien hacerse una paja. Pero está en su casa. Está en su puta casa, en la intimidad de su hogar, y hay una perturbada en el edificio de enfrente, mirándolo fijamente durante 15 minutos y grabándolo. A lo mejor el tipo pensó que eras bollerista, que te estaba gustando. ¿Por qué si no durante 15 minutos me estaría mirando sin decirme absolutamente nada? Claro, después a los 15 minutos, Carla le dijo, basta ya, asqueroso, asqueroso, que no sé cómo estás haciendo eso. Hasta ese momento, el señor podría pensar incluso que te estaba gustando el tema. En su balcón, en la playa, en el autobús, en la clase, en el trabajo. Justamente, bueno, en la calle, en el autobús, en su trabajo, en la plaza. Sí, te entiendo que no son lugares para hacerse una paja. Pero la casa, su casa. Libre de Dios. ¿Cuál es, tío? Qué barbaridad, de verdad. Qué barbaridad. Está expresadísima esta chica. Lo está pasando realmente mal. Estaba al borde del llanto en este video. Se la nota nerviosa. Se nota que esta chica pasó un mal momento al ver a un desconocido darse autoamor en su propia casa. Y cuando digo en su propia casa, no me refiero a la de ella, ya lo saben. Me refiero a la del tipo. A la que el tipo, justamente, o alquila o se ha comprado y vive ahí. Y si no se puede hacer la paja ahí, no sé dónde se puede hacer la paja. Vamos a crear centros de paja, centros feministas de paja, donde los hombres puedan ir a hacerse una paja en un contexto seguro para las mujeres, donde quienes los atiendan sean otros hombres. Y, por supuesto, el material recreativo que podés llegar a encontrar en estos centros feministas de paja para estimularte, van a ser contenidos que gente como Carla Galeote previamente estipulen, que son contenidos aptos para la paja. Tipo una monja, por ejemplo. Tipo poesía feminista. Ahora los hombres solo se podrán hacer la paja en cuartos acolchonados, llenos de poesía feminista. Confórmate con eso. Cualquier otra cosa después es violencia sexual. Y es gracioso que sea precisamente Carla Galeote la que está diciendo esto. Y es gracioso porque hasta hace tres doritos estábamos viendo a Carla Galeote relatar entre risas una experiencia que tuvo en una cita con un chico, donde ese chico le dijo que, bueno, un poquito de miedo quizás tenía a decir alguna cosa que Carla Galeote posteriormente pudiera llegar a interpretar como violencia sexual, por ejemplo, como abuso, que es exactamente lo que estaba haciendo recién. Vamos a escucharla de su propia boca. Un momento. Ya se los comparto. Acá lo tenemos. A gozar. La primera cosa que me dijo es que, cuando empecé a quedar con él, que le daba miedo intentar ciertas cosas, no fuera que yo me lo tomase como si fuera un abuso. Y la segunda... Ya está. Ya está. Para muestra un botón. Había un chico que se salvó, aparentemente se salvó porque a Carla no le gustó, que tenía miedo de decir cualquier cosa que Carla pudiera considerar abuso. Y Carla se ríe, como si fuera una exageración, como si fuera una estupidez, como si fuera algo que no podía pasar en la mente de Carla. Bueno, acaba de pasar. No hacía falta ni ser su novio, ni salir con ella, ni nada. Bastaba con ser su vecino y tener la mala idea de hacerte una paja. Y vos quizás me digas, bueno, Valentina, pero capaz el tipo sí es un pajero, es un viejo verde, es un tipo así medio raro, que vio que Carla estaba mirándolo y siguió. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Estaba en su casa. Dentro del conflicto moral, si se le quiere, si vos podés estar en desacuerdo con que el tipo siga haciéndose una paja, cuando hay alguien que lo está mirando, te lo entiendo, te lo entiendo. Pero si vamos al plano de la realidad, aunque te pueda parecer desubicado, el tipo está en su casa. En tal caso debería ser Carla Galiote la que se dé media vuelta y deje de mirar, y deje de observar a terceros darse autoamor, y deje de grabarlos, y deje de publicarlos en redes sociales, exponiéndolos y cometiendo un delito en el proceso. Estaría bueno eso. Pero es que además, vamos a contemplar la idea de que sí, como dice Carla, esto es un abuso. Que un señor, unilateralmente, decida estimular su pene en su casa, mientras Carla lo mira, o sea, el señor no le pidió a Carla que lo mire, Carla se puso a mirarlo, ponele que eso es un abuso, ponele, en el mundo de Carla, en el mundo de UPI, en el mundo feminista. ¿Qué estás haciendo exponiéndolo por TikTok, Carla? Lo correcto no sería que llames a la policía. Lo correcto no sería que interpongas una denuncia. Digo, porque sos la primera que promueve que lo correcto en esas situaciones es denunciar. Sos la que continuamente se alerta y se indigna y se consterna por las cifras de violencia de género y violencia sexual, y anima sistemáticamente a que las mujeres denuncien, que hablen de lo que están viviendo, que lo lleven a la justicia. Llévalo, llévalo, Carla. Si no lo haces vos, ¿quién? Sos la referente feminista de las chicas, de las adolescentes. Si te ven a vos sufrir un abuso entre 100 millones de comillas y no haces nada más que exponerlo en TikTok, ¿qué les estás enseñando a ellas? ¿Que tienen que pasar por un mal momento? ¿Que tienen que sufrir y aguantar y que lo único que pueden hacer posteriormente es quejarse en redes sociales? ¿Que el Estado no los abraza, no los apoya, o sea, que no existen recursos para las mujeres que sean víctimas de violencia sexual? ¿Eso es lo que les estás diciendo vos, Carla? Un Estado que tiene exactamente las mismas leyes que se hicieron dentro del gobierno de PSOE y Podemos, recordemos que Carla Galeote es, si no afiliada, sí, es afiliada, es afiliada a Podemos, directamente estuvo dentro de su partido, trabaja con Pablo Iglesias, ha dado charlas con Irene Montero, está metida ahí, pero con la cabeza metida con el avestruz, bueno, así está Carla Galeote con Podemos, Podemos sacó la ley del solo sí, el sí, donde solo sí significa sí, estuviste muy contenta por esa ley, la vanagloriaste de todas las formas posibles, Carla, la ley sigue existiendo, está en vigor, anda y denuncia, no lo va a hacer, no lo va a hacer porque uno, la mitad de esta historia es invent, dos, no es invent, pero Carla sabe que la acosadora está siendo ella, ahora pongamos la situación en inversa, ahora imaginemos que hay una chica, o una señora, una señora, porque ahí también podemos jugar con el tema de la discriminación por edad, hay una señora en su salón tranquilamente, haciéndose una paja también, ahí dándose amor, dándose amor con sus dedos, y viene un señor, un chico, de la edad de Carla, de la ventana de enfrente, y mira a su vecina, masturbándose, durante 15 minutos, y comienza a grabarla, imagínense esa situación, ¿quién es el acosador? ¿La mujer que está tranquilamente en su propio hogar masturbándose? ¿O el enfermo que se para en el balcón, la mira fijamente y la graba para posteriormente exponerla en redes sociales? Yo no sé cómo no lo ven, yo no sé qué más se puede hacer para que lo vean, es más, Carla, ya siguiendo con ese mismo ejemplo, Carla es la persona que hasta hace dos minutos también, hace tres doritos, estaba promoviendo un post, estaba haciendo publicidad de una empresa de juguetes sexuales, con esta imagen, no con otra, con esta, que dice eso, que dice, tócate, está Carla con dos juguetes sexuales, y dice, tócate, tócate, el señor se toca, pero bueno, no, claro, las que se tienen que tocar son las mujeres, en el caso planteado, como lo planteé recién, donde es una señora mayor, la que está dándose autoamor en su salón, y es un chico de la edad de Carla, quien la espía por la ventana como un perturbado, y la graba durante 15 minutos, de, bueno, no hay más preguntas, señoría, no hay más preguntas, eso es todo, es maravilloso, yo no sé cómo esto ha podido llegar a ocurrir, sin que Carla en el proceso se diera cuenta de que se está cagando en el discurso que viene promoviendo desde que se hizo tiktoker. Así que nada, chicos, recuerden que antes de hacerse una paja en su propia casa, tienen que revisar que no haya una tiktoker feminista viviendo enfrente, que te vaya a grabar y cagarte la vida, y cagarte tu honor, y tu reputación, y tu buen nombre, con el mero afán de victimizarse, cagándose en que estás en tu casa. Pero ella es la víctima. Está bien. Bueno, eso, pobrecita, lo pasó muy mal.